Y dividir todo nuestro pueblo en paz, esa es nuestra causa. Luis Lacalle Pou sabe escuchar. Yo quiero un presidente que diga lo que piensa y que haga lo que dice. Nuestra gente merece más y mejor empleo. Mejor salud. Educación. Oportunidades de vivienda. Luis es un programa de gobierno con soluciones. Por un Uruguay mejor. Este es nuestro espacio. Para atender puentes. Donde otros construyen muros. ¿No renovás tu confianza? Se puede. Lista 23. La lista de Lacalle Pou. Un gobierno de equipos. Unión y cambio. Es ahora. Es juntos.